Soy Junior Coime de Ostería Oceani, yo quiero denunciar el peligro que se está generando por el desembarque de marisco aquí en esta parte del malecón. Como vemos, estas gaviotas pesan bastante, son animales grandes y están bajando el cable de alta tensión que se ha colocado aquí para la ciudadela que van a construir. Aquí llegan niños, llegan ancianos, gente de toda edad y un cortocircuito que se genere, puedes prender uno de estos cables, cae en la humanidad de alguna persona y si queda vivo hay que mutilarle la parte que le toca de no ser cable. También tengo un cable de 6.000 voltios allá donde suelen forzarse, ya está listado por el peso de estos animales. Yo tengo mucho miedo, aquí hay trabajadores, ahí se trabaja con metal, con agua, cae, se desprende ese cable. Realmente, el peligro que hay para la persona que trabaja o puede encontrar en esa área. Además, las gaviotas se posan en el techo de Ostería, los están blanqueando, yo sé que el excremento de estos animales produce alergia. El marisco también lo tiran en la piscina y se da una buena impresión para el turismo. Yo sé que esto es una fuente de trabajo, realmente no estoy en contra del trabajo, pero debemos buscar la forma de que no genere riesgos a terceros y tampoco destruya los bienes de las otras personas.